¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Debo decir que Padrino me sorprendió muchísimo, quería ver qué pasaba y estuviste muy, muy bien, muy bien, porque de verdad que concuerda ese uso del falsete con la versión original. Así es, Chirio, realmente también buscamos un buen ensamble, hicimos mucho trabajo de ensamble de voces, entonces por eso le pedí a Shirley que canalice un poco la energía porque la canción necesitaba un ensamble especial. Sí, más allá de eso que tenés toda la razón, siento que estaba como un poco más tímida de lo que nos tiene acostumbrados. Sí, claro, la timidez también viene por el idioma, ¿verdad? Bueno, pero sin embargo me parece que lograron, no sé si lo tenían ya incorporado o se lo hicieron bonéticamente, pero hasta eso estuvo bien, así que muy bien. Gracias. Un desafío superado, ¿por qué no decirlo? Gracias, Chirio. Sí, tengo que decir que en el dúo final algo sonó un poco raro ahí entre los graves del padrino y la hoja jugada al final, cuando termina el tema y entran a la última vuelta, pero me parece que fue lo único, ni siquiera había problemas de expresión o algún error de la letra, muy bien. Gracias, no, calificación de Chirio, señores, qué difícil de poner la competencia, cada vez más, por favor, estamos en las finales prácticamente con las nuevas parejas que entraron a partir de hoy. Calificación, un 4,3 de Chirio, que ha sido la nota más alta de la noche hasta el momento, me parece. Bueno, voto secreto, Ana, ¿qué te pareció la presentación? Muy buenas noches, chicos. Yo primero quiero resaltar el punto a favor que tiene aceptar un desafío como este, porque este no es una canción que a ustedes les es cómoda y eso me imagino, porque ya les vi. Fue todo un desafío, Ana, en serio. Se nota que fue un desafío para ustedes y les quiero aplaudir de pie porque verdaderamente lo toman con muchísimo profesionalismo y en ningún momento dijeron, esta canción no es nuestra onda, no dijeron nada, lo hicieron y con mucho profesionalismo. Gracias, Ana. Teníamos que aceptar un temblano también. Y eso se admira, verdaderamente se admira. Yo lo que de repente me faltó en esta presentación fue una fluidez entre ambos, una fluidez con la canción, hacer una conversión. Yo sé que ustedes están muy sumergidos en lo que es el género de ustedes, hacer cosas más movidas, pero necesité una soltura en particular para esta canción que no encontré en ustedes, ¿verdad? Que era como que fluir en esa sintonía más indie que tiene esta canción, ¿verdad? Entonces, de repente, eso me faltó, pero es en gran parte por, bueno, no estar en su zona de confort. Totalmente, intentamos hacer eso, que suene fluido, que suene... Sí. Es una conjunción de que suene relajado, pero a la vez potente. Entonces, es bastante compleja la canción. Es súper complejo encontrar ese punto medio. Cabe resaltar, Chris Martin es uno de mis compositores favoritos. Pero él tiene, por ejemplo, el en vivo, canta desafinado y le queda bien y todo. Entonces, es muy loco, ¿verdad? Pero es la verdad, chicos, yo creo que faltó un poco esa fluidez. Escuché una que otra desafinación que sí me hizo un poquito de ruido, pero también admiro que hayan usado el elemento del gallito, le digo yo, que tiene el padrino, que me parece que queda muy bien, que fue algo que pudieron rescatar de la canción. Y, chicos, les quiero también motivar a que no tengan miedo. Ustedes están a la altura del resto de los participantes, sean nuevos, sean viejos. Así que mucha fuerza, mucha fuerza. Muchas gracias, Andoche, del voto secreto. Quiero la calificación tuya, Dani, por favor. Calificación de esta presentación es un 4,1. Dechi tiene un 4,5. Mirá que alto, por favor, señores. Vamos a conocer el voto secreto. Y hoy los promes...